No te vengas abajo ahora, Wendy. ¡Quieta! ¡No, suéltame, suéltame! ¡Quieta! ¡Quieta, suéltame! ¡Quieta, por favor! ¡Quieta! ¡Ey, ey, ey, ey! ¡Ey, ey! Tranquilo. Baja esa vaina, hermano. ¡Ey, ey! Baja esa vaina, papá. ¡Ey, ey! ¡Mírame, loco, loco! ¡La vaina es conmigo! ¡Mírame! ¡No pasa nada! ¡Ni tiene que pasar! ¡Quieto! Tranquilo. Ariel. Baja el arma. Silvestre tiene razón. Todo está bien. Baja el arma. Silvestre. Todo va a estar bien, ¿verdad? Todo va a estar bien, Wendy. Seguro. ¡Wendy! ¡No! 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 No, 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 no. No, 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 no. ¡Quieres acá! ¡Quieto, policía! ¡Quieto! ¡Apoyo, apoyo! El sospechoso está huyendo detrás de la bodega. ¡Apoyo! ¡Corra, corra, 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 corra! ¡Vamos! ¡Vamos, todo! ¡Gracias!